Y Vinicius ahí, asomado ya, ve cómo Arda está a punto de meter un golazo. Fíjate, ¿eh? Es que si llega a marcar... Mira, mira, mira. Flipando, ¿eh? Alucinando, ¿eh? Alucinando. Bueno, es que si llega a marcar eso el chaval... Aparte, como es un golpe desde tan lejos, te da para ver su reacción y la emoción de cómo va siguiendo la pelota. Sí, 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 es que te da para ver los ojos. Mira cómo los ojos de Vinicius van siguiendo el balón. Arda, fíjate, ¿eh? De caminar, ¿eh?